las investigaciones a cargo de la Sijín y del CTI de la Fiscalía. Dos nuevos hechos de inseguridad que involucran el uso de armas de fuego ocasionan dos asesinatos en la localidad de Ciudad Bolívar en hechos aislados. El primer caso conocido por el equipo Noctámbulo se presentó sobre las 7 de la noche en El Perdomo. En este barrio, un conductor de un vehículo de transporte informal fue víctima de un sujeto que se le acercó a la ventana del carro que conducía y le disparó en su cabeza hiriéndolo de muerte. Pues en el momento estamos en contacto con la familia, la persona al parecer se dedicaba al transporte informal y tenemos algunos apoyos tecnológicos con grabaciones donde quedó registrada la persona que nos afectó a este ciudadano. El vehículo con el conductor a bordo rodó algunos metros y terminó estrellado en la esquina de la calle 63 Sur con carrera 77. La víctima, de 25 años de edad, alcanzó a ser conducida, me dicen, pero murió. El segundo episodio violento de la jornada en el barrio Sierra Morena. En vía pública, autoridades encontraron un cuerpo de quien sería un migrante sin vida y con disparos de arma de fuego. En el momento para el evento de Sierra Morena, pues la persona está sin poder ser identificada, no hemos tenido contacto con familia o alguna persona que nos indique qué hacía esta persona en este lugar. Los dos casos quedaron en manos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía. La policía asimismo informó que ya contactó a la familia del conductor de transporte informal, pero aún nadie se ha acercado a preguntar por el joven asesinado en Sierra Morena. Continuamos.